Y ya estamos como todos los días esta hora en Pura Tecnología. ¿Qué es esto que está acá atrás a mis espaldas? Este es el nuevo Google Pixel Watch. Falta la carcasa con la correa. Este es el nuevo Google Pixel Watch que casualmente, porque no han filtrado información desde el 2019, que se están dando vuelta con el reloj Google, que va a ser una maravilla, que va a ser la octava maravilla y cosas así, pero no se había filtrado ninguna imagen de Google Pixel Watch. Ahí está todo. ¿Y cómo se filtró la imagen? La creatividad de algunas personas es asombrosa. O la estupidez también, porque se le quedó a un ejecutivo de Google que estaba desarrollando, el Google Pixel Watch, se le quedó en un restaurante. Se le quedó, entre comillas, en un restaurante. Esto es lo que se quedó en el restaurante. Lo dieron vuelta. ¡Oh! Y funcionaba. El Google Pixel Watch. Y con eso inmediatamente se fue a las redes sociales. Y con eso tienen una pre-campaña de publicidad, porque están todos esperando ver qué es lo que es y cómo funciona y qué cosas nuevas. Y ahí está el Google Pixel Watch. Pero con esto ya... ¡Ah! Y después, en esa misma mesa, pusieron... Hay otra foto con los relojes, con los case, digamos, y con las correas. A lo mejor el señor director la tiene por ahí. Están entonces ya empezaron a armar el Google Pixel Watch en la misma mesa del restaurante. Ahí está la imagen. Se pone, se fija, adentro. El otro es un Apple Watch. Entonces se pone adentro y ya empiezan todos los fanáticos de este reloj Android. Y ya empiezan a ver cómo va a ser. Y todos los sitios de noticias de Android ya están vueltos locos. Y todo esto fue porque se le quedó a una persona que estaba en el desarrollo del Google Pixel Watch. Yo los felicito por la creatividad. No por el reloj, por la creatividad. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el SpaceX que acaba de volver de la estación espacial con la primera tripulación civil, los primeros particulares que fueron a la estación espacial en un viaje, digamos, de turismo, que aprovecharon de mandar algunos mandados, algunas cositas para que hicieran la ría, pero eran civiles que pagaron, que pagaron por el cohete, por la cápsula, el asiento, el casco, y después la empresa Axiom, que es la que desarrolla estos viajes a la estación espacial, tiene que pagarle a la NASA por la comida, por el cajón donde se meten para dormir, por el uso del baño, por todo, tiene que pagarle por todo. Todos se cobran igual que un hotel, la NASA cobra por cada día arriba. Entonces, la nave va con dos pilotos, ya dos choferes, que saben cómo funciona toda la cosa, abrir la escotilla, la apresuración, dos astronautas profesionales, y los dos civiles, un español y un israelí. Y partieron cinco días en la estación espacial, felices, felices, y mandando video y fotos a internet en la estación espacial, pues, internet, sí, pues, obviamente, sí hay que comunicar con la Tierra, pero a la vez pueden mandar selfies y publican los astronautas en Instagram y todo eso, ¿no? Y hacen videoconferencias, paquetes. Entonces, cinco días, ¿no es cierto?, contratados con Axiom, la empresa, para viajar en la israelita del español, vamos a la estación espacial, vamos de paseo chiquillos a la estación espacial. Bien, llegaron a la estación espacial cinco días, mal tiempo, no pueden volver. 10 días, 10 días, 10 días se tuvieron que quedar en la estación, 10 días extra se pudieron, se tuvieron que quedar en la estación espacial para poder volver, por condiciones del clima. Y aquí es donde viene la parte anecdótica. Bueno, ¿y quién paga esto? Entonces, la NASA dice, bueno, eran señores Axiom, la empresa, usted nos contraempresa la Agencia de Turismo Espacial. Ustedes nos contrataron cinco días para tener dos huéspedes en el hotel aquí, en la estación espacial. Tuvieron 15. Digamos, la habitación, la habitación es un closet que usted se mete, se amarra como una tabla de planchar, se amarra en la tabla de planchar, porque no hay gravedad, pues, duerme paradito porque da lo mismo, de cabeza, como quiera, no hay gravedad. Al frente tiene un espejito, un cepillo de dientes, va al teléfono y se acabó, y se acabó. Ese es el dormitorio, ¿ya? El baño, el baño tiene claro que no hay gravedad, tiene que succionar los elementos, ¿ya? Y todo eso vale plata. Y la comida, serán sobrecitos, lo que quieran, pero hay que hacerlo y hay que llevarla, hay que llevar la comida a la estación espacial. Entonces, ¿quién paga esto? Y ahí, no sé el resultado, pero ahí están, señores Axiom, los 10 días extra que estuvieron sus pasajeros acá. Y los pasajeros no creo que les complique mucho porque no han dado la cifra oficial, pero sí se sabe que se estaba cobrando... A ver, antes, si usted quería ir a la estación espacial del Cosmódromo, en una nave Soyuz, que era igual al Apolo, con tecnología de los 60, con interruptores así, 20 millones de dólares y llegó a 40 millones de dólares. En la nave SpaceX, con todas las comodidades, con trajes, casi un traje, perdón, casi un traje para subir en la montaña, que el de subir en la montaña es más grueso que ese, con todas las comodidades y todo eso, se supone, se dice, se comenta que costaba 55 millones de dólares por persona. Si han pagado 55 millones de dólares, tiene claro que 10 días más de hotel, entre comillas, la estación espacial que le agreguen, da lo mismo, da lo mismo, pero empezaron ya los vuelos de turismo a la estación espacial, van a ser dos por años, con dos personas, porque los otros son los choferes, como dije, los que abren la escotilla, la tripulación, ¿ya? Dos por año porque son cuatro turistas y a 55 millones de dólares de piso, yo creo que, no creo que sean más de cuatro al año, aunque en una de esas, si lo hacen con criptomonedas, probablemente vendan muchos más. Vamos y volvemos. Amigas y amigos, www.julioinfante.com Por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com Tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, automotriz Julioinfante le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com Cuando salió el Windows 11, decían, para actualizar, tiene que ver los requerimientos básicos que necesita para ser instalados en su PC, Personal Computer. Yo tenía un computador que era bueno, pero no era el último, y como no era el último ni el penúltimo, no lo pude actualizar. Cosa que fue fantástico, porque mantenía ese, es un computador que se saca, y a la vez tablet, bien bonito, una maravilla, y touch y todo. Pero era lo que me faltaba para no ocuparlo nunca más, porque era un bolero de lento el Windows, porque era un desastre, porque eran tantas las cosas que sacaba cuando uno empezaba a entrar a una página, era tanta la información que mandaba hacia afuera, de que era eterno, de lento. Eran tantas las cosas que se cargaban con el inicio de Windows para sacar mi información, que era eterno, de lento. Entonces fue el golpe final para que nunca más usara Windows, y nunca más usé Windows, y soy feliz. Porque de verdad, después de tantos años de usar Windows con la pantalla azul de Windows 95, que se colgaba y se perdía toda la pega hecha, y he pasado por tantos años de Windows, que nunca más Windows. Entonces yo dije, ¿estaré segmentado de la sociedad? No, este es lo mejor que he escuchado en los últimos tiempos. En Microsoft, Microsoft, Casa Matriz, en Seattle, se descubrieron que no todos los computadores de ellos, de la Casa Matriz, pudieron tener el upgrade a Windows 11. Ellos, ellos mismos no tenían computadores de última generación para el Windows 11, y hay computadores que están corriendo en Windows 10, lo cual me parece fantástico. Ahora, a mí me parece fantástico, pero a Bill Gates le puede, imagínense lo que le puede afectar estos comentarios. Nada, porque cada vez que se prende un computador de oficina en algún lado del mundo, ese computador tiene una licencia, clink la moneda. Y por otro lado, el Office 365, que sí tengo porque lo ocupo acá y en todos lados, porque estoy seteado con el Office, lo ocupo en Mac, en todos lados, el Office 365 pagó 100 dólares al año por la suscripción, clink la moneda. Entonces, le da lo mismo lo que uno piense, Windows 11, Windows 10 y todas las cosas, porque la moneda cae igual. Pero por otro lado, el señor Gates tiene una gracia tremenda, que no lo tienen así los otros señores. El señor Gates está peleando con la Organización Mundial de la Salud, con la OMS, quién aporta más plata a la salud en el mundo. Y va ganando Bill Gates con su fundación. Y acaba de donar 100 millones más, y 120 millones. Y son donaciones de así, de 100 millones de dólares. Una persona que tiene una fundación. Y en África le digo todos los dólares que ha puesto. Entonces, feliz pago los 100 dólares del Office de mi suscripción al año, porque el señor sé que hace cualquier cantidad de filantropía, beneficencia y todo lo demás, lo que me parece muy bien. Entonces, sí me da un gusto y una alegría personal el que en mismo Microsoft no se hayan podido actualizar todos los computadores a Windows 11. Entonces, por favor, muevan la perillita para bajar los requerimientos y poder instalarlo yo y millones de personas en el mundo que no lo pudieron instalar. No pierdas nunca más un llamado telefónico, Fono IP, donde quieras. Llama a Fono IP. La velocidad de conexión. Ahora con el 5G, estoy feliz, pero el 5G, la letra chica dice... Yo compré el plan 5G el año pasado, final del año pasado en Estados Unidos, y la letra chica, pues yo dije como esto, la letra chica decía que el 5G era donde hubiera 5G y que tuviera la capacidad para el 5G. Ejemplo, yo aquí en mi casa tengo 5G, estoy navegando con 5G, 300 megabytes por segundo. Y un segundo después pasó a 4G porque se colapsó 5 megabytes por segundo. 60 veces menos. Eso es así. Entonces yo dije, aquí la gran mentira, pero por décadas ha sido la velocidad de conexión a internet, que lo ofrecen tanto, y nunca ha sido eso. Pero nunca en la vida jamás ha sido eso porque no es problema del proveedor que según sinvergüenza, no, no es así. Es que imagínense, siempre digo, un chorrito de una manguera de agua. Si usted está solo, todo el agua es para usted. Si hay 2, se la repartan en 2. Si hay 100, se lo están repartiendo en 100. Entonces, donde va el cablecito, con cablecito de fibra para su casa, si está toda la gente navegando, es más lentito. Si usted está solo navegando, es más rápido. Por eso todos los computines trabajan de noche. ¿Por qué? Porque es mucho más rápida la velocidad de conexión y porque no se distraen, porque no hay teléfono, porque no hay WhatsApp. Entonces trabajan de corrido en la noche. Entonces es un tema las velocidades de conexión, porque la publicidad siempre dice somos los primeros en velocidad de fibra. Bueno, les cuento en un estudio reciente. Los países con mejores conexiones de velocidad de Internet son Singapur, Tailandia, Hong Kong, Macao, la isla de Macao, China, Japón. Latinoamérica, todavía no llega a Europa, ni Estados Unidos. Latinoamérica lo vamos por desconectado, o sea, por hecho que no figuramos acá, si está en la Grande Liga. Y después, Estados Unidos y España. Dinamarca. Mónaco, claro, porque son poquitos. Rumanía, Lista y Suiza, Portugal. Países Bajos, Noruega. Si eso ya sí podemos seguir bien abajo. Americanos que figuran en la lista son Chile, que ocupa la segunda plaza, pero acá, en el barrio, el segundo lugar en el barrio acá en Latinoamérica. Pero con el 5G, de esperar que se arregle, pero les digo al tiro. 5G tiene aquí ahora, puede no tenerlo en dos minutos más, mientras se implementa la red. Y una red de estas características se puede demorar 10 años en estar completa funcionando. De hecho, el 4G en Chile todavía no funciona en todos lados. Hay gran parte del país que no está iluminado. Entonces, el 5G, fantástico y disfrútenlo cuando lo tenga. Pero les recuerdo que está viendo algo en el 5G, realmente se puede caer porque se nos ha acabado el 5G. Entonces, es cosa de suerte, pero realmente increíble. Y estamos en el tercer mundo, no hay que olvidarse. Pero seamos agradecidos de que ya por lo menos está y que pronto va a ser mejor y pronto va a estar en más partes y pronto y todo. Pero ya está ya, no es que haya un proyecto. Ya está y ya funciona y yo ya lo probé. Puse el test de velocidad y quedé gratamente impresionado, sobre todo por las velocidades de conexión de los videos en YouTube. Vamos y volvemos. Esto que está a mis espaldas se parece al Weimo, el taxi autónomo sin chofer que ya está autorizado a hacer recorridos, a llevar pasajeros, a cobrar sin que nadie lo maneje. Autónomo. Funciona en los alrededores del downtown y ahí va sin chofer. Llega el auto a su puerto, ustedes no hay chofer, se sube, lo llegan a su destino, se baja, les cuentan de la tarjeta el valor de la carrera, pero es sin chofer. Y cuando lo pide para ir al centro, ahí llega así un auto, pero con un empleado de Google, que va por si acaso con un computador al lado para hacer las correcciones con el teclado para que no choque, no tenga algún percance. Eso es Weimo de Alphabet, o sea, de Google y en los Estados Unidos. Esto es China, no Japón, China. En China está el primer taxi eléctrico autorizado. La firma se llama Pony ahí y es en China, pero con autos japoneses. El proyecto es de Toyota. Ese auto que está a mis espaldas es un Lexus. Lexus es la gama alta, la línea alta de Toyota. Toyota no podía entrar al mercado, estoy hablando del año final del 80, el 89, no podía entrar al mercado de los Estados Unidos porque era un auto japonés. Sin embargo, tenía lindos productos. Lo mismo le pasaba a Honda, a Nissan, Toyota sacó el Lexus, una marca con un vehículo de alta gama, va a meterlo de Estados Unidos, Honda sacó el Acura, un MSX precioso, Nissan sacó el Infiniti, y así entraron al mercado americano con estas marcas especiales para el mercado gringo de alta gama. El taxi chino parece un Toyota, pero en este caso es un Lexus, un Lexus de alta gama, y ya está aprobado en China, en Pekín, ya, no es menor, el que funcione como taxi y cobrando. Entonces, imagínese lo ultra aprobado que está, que estos japoneses, porque en China se están probando muchos autos, porque ya no se sabe nada, se están probando los autopilot, ya, los coches autónomos que no necesitan chofer, se están probando todos en China hace mucho rato, con calles, con cosas así, todo de mentira, maqueta, el perro que se cruza, se prueban en China, porque nadie sabe. Entonces, estos proyectos llevan años y ya está, autorizado para hacer taxi, para cobrar, para andar sin chofer, porque funcionan 100% perfectos, y de China se masifican y llegarán al resto del mundo a la brevedad. Son los taxis Pony, la marca de la empresa, pero que son Toyota, Toyota está detrás del proyecto, que ya están taxiando, haciendo carreras y cobrando a los usuarios en Pekín, China. Amigas y amigos, www.julioinfante.com, por más de 30 años a su disposición, para comprar su auto, para vender su auto, para pagar con tarjeta de crédito, para resolver la prenda, si usted está en regiones, siempre. Julioinfante.com, tráiganos su auto, acordamos un valor fijo para usted, y una vez vendido, Automotriz Julio Infante, le traspasa al contado lo acordado. Desde 1992, Vitacura, 9477, julioinfante.com. Y ya estamos de vuelta en Pura Tecnología, con Julio Infante, que recién me estabas preguntando algo, lo que hablabas recién del Apple Store, de la aplicación para los trenes, ¿cómo era exactamente? Lo que pasa es que los trenes hoy día se manejan con controles remotos, pero actualmente tienen aplicaciones... En la época tenían palanquita. Sí, esa era la tuya, sí, yo también la vi, y todavía son fascinantes. Pero hoy día se manejan desde los teléfonos, o desde los iPhone, qué sé yo. Y yo me meto a Apple Store, y me meto al del Android, y no me permite bajarlo. No está la aplicación para Chile. No. Entonces no puedo manejar mis trenes con ese sistema. Bueno, mi consejo es que me invites un día a tomar té, que te compres una tablet, para que pongas la tablet ahí para los trenes, no debe ser lo que me metes, una tablet especial con la aplicación, y bueno, crea una cuenta en Estados Unidos, perdón, crea una cuenta en Estados Unidos, pone una dirección en Estados Unidos, pucha, que estamos mal, creas una cuenta en Estados Unidos, con una dirección de Estados Unidos, con otro correo electrónico, ya, bajas la aplicación, la haces andar, con un VPN, con un VPN, para eludir el que estás en Chile, y después cambias de cuenta la de Chile normalmente, y con eso lo vas a poder ocupar. De hecho, yo tengo, hay una aplicación que se llama iHeartRadio, que están todas las radios de Estados Unidos, en el estéreo, Dolby y todo, que realmente es fantástico, y yo lo ocupo mucho, porque con la publicidad se hace las cosas nuevas que van pasando. Pero esa aplicación solamente la puedes bajar en Estados Unidos, y solamente se configura en Estados Unidos. Entonces yo hago los upgrade allá, y funciona acá. Pero se solucionan los trenes. Pero te convocamos a ti ayer, porque, ¿cómo compras trencitos? Yo sé de mi amigo, el que te contaba, Andrés. Amigo común. Claro, que jubiló, jubiló, porque gana plata con esto, gana dinero con esto. Compra cosas en Ebay, pero en Ebay Alemania, Ebay Lusenburgo, Ebay de allá, y allá están los trenes y todo, cosas aquí. Aquí hay un mercado, pero allá el mercado es bastante más grande, ¿no? Es alucinante. Cuando uno tiene un hobby cualquiera, en el fondo hoy día uno encuentra todo lo que hay alrededor del mundo. ¿Literal? Literal. Y el caso mío, yo tenía los trenes de mi abuelo del año 55, 56, qué sé yo. Y llegó un minuto, bueno, aquí había algo, pero había que ir al mercado de anticuario, ahí en el caracol de los anticuarios, en la calle Lionel. Yo ya he ido a la Galería España. Sí, pero eso para un tipo de tren, el Marlin alemán. Pero yo tenía unos americanos, los Lionel. Y esto no había nada, son dos grandes. Son una escala más grande. Y no había nada, en una época ponía anuncio en el Mercurio, si alguien tenía, yo compraba, fui a parar, no me acuerdo, a Curicó, fui a parar al norte, a comprarle a alguien. Alguien me llamó, alguien compró, compré, qué sé yo. Y estos trenes normalmente los tenía gente que trabajaba en la Fuerza Aérea, o que trabajaba en el... En cargos internacionales, claro. Que volvían a Chile con todos los juegos. Que volvían y qué sé yo. Entonces de repente salía alguien, oye, pucha, el papá tenía. Y está ahí hace años. Y ahí partía yo, qué sé yo. Y con esto eBay, que me lo nombró alguien de nuevo al pasar, me metí. eBay, perdón, es un Amazon de cosas usadas. Sí. Es un Amazon de cosas usadas. Porque hoy día es sumamente conocido. Sí, es tremendo. Se partió antes que Amazon, eBay es anterior. Bueno, y alguien me habló de este tema. Y un día estaba en Estados Unidos con el ringo que me mandaba cosas de la tienda nueva por catálogo. Y me dije, oye, y si yo compro cosas en Estados Unidos que no te las mandan a Chile, me las puedes recibir y me las mandaba por correo. Y ahí me puse a rastrear. Esto ha sido el 2009, 10, 11, 12, 13, no sé si el 14. Y todos los accesorios, trenes, accesorios sobre todo, pero trenes, edificios, construcciones, qué sé yo. Lo que había de estos que hubo en los catálogos de la década del 90, o incluso de los más antiguos hasta ahora, los actualicé con eBay. Y me quedaba, y qué sé yo, y me quedaba en las noches. Me acuerdo conectado, viendo, una vez ponte una estación que tengo que es maravillosa, se me escapó un año. La perdí por un dólar, pero no me voy a dejar a hablar. eBay son remates. Sí, no me voy a dejar a hablar de cómo se remataba, porque se nos van a pasar los minutos, pero se me fue. Y la perdí por un dólar, la mugre, y años después me desvelé un día, estaba la revista al lado, estaba el artículo de la estación, y me fui y me meto al computador y encuentro un gringo que decía que le quedaba una de estas estaciones de 10 que había comprado en una bodega de una antigua tienda de hobby en Inglaterra. Y le aposté mil dólares a la cuestión. Tú sabes que no pagas mil dólares, paga un dólar por encima de la mejor cosa. Y me la compré por 351 dólares, que era lo que costaba en ese minuto, pero no me arriesgué a perderla esta vez, porque si había esperado tres años. Es increíble. Yo fíjate que en eBay, a comienzos de los años 2000, hoy día están de moda los teléfonos reacondicionados, refurbished que se llama, que los que residen de vuelta a las compañías los dejan nuevos y los venden, pero reacondicionados. Entonces yo compraba, los computadores eran caros a comienzos de los años 2000, entonces yo compraba en eBay los computadores, unos computadores, un notebook maravilloso, refurbished, cosas que aquí nunca habían visto, refurbished costaban la mitad de lo que costaba uno acá. Ese es eBay. eBay existe en todas partes. Mi amigo compra, compró literalmente hablando, los relojes de un submarino de la Segunda Guerra Mundial, por decir el Ninja Time, porque eBay está en España, Alemania, eBay va cambiando la parte final nomás. Nos pilló la hora. Se acabó la posibilidad. Se acabó la posibilidad. No me dejan hablar. eBay, eBay se llama el datito que ocupa Julio y que de verdad es muy bueno. Gracias, Julio. De nada, encantado. Genial estos aportes de Julio Infante, pero eBay es una muy buena alternativa, pero son remates, como el de remate antiguo, no son tiendas, son terrematos, te ponen la oferta y lo vas viendo y es entretenido, pero puede desgastar los nervios también. Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Si ha perdido algo o quiere ver algo nuevo, como siempre digo, la gente que nos está siguiendo, o sea, que nos está viendo en Cablemás y otros operadores en el Perú, pueden ver los capítulos anteriores en mi canal de YouTube, Luis Undurraga. Sería todo en el día de hoy, será hasta mañana, en esta misma hora y en este mismo canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!